Pues estamos de nueva cuenta con Jimena de Gortari Ludlow en esta sección de la humanidad que es Espacios y Sonidos, que pues no sería posible si no fuera gracias a la Dirección General de Secundaria Técnica y la Dirección del Licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Pues hemos venido hablando en este tema, en una ocasión muy ilustrativa, sobre el ruido. Ya hablamos sobre qué es el ruido, sobre la contaminación, sobre el ruido, sobre los sonidos agradables y cómo tenemos que aprender a estar en silencio. Y tenemos que seguir insistiendo de cómo nos hemos venido habituando al ruido. Y decíamos en la cápsula pasada, tú atinabas bien a decir, es que no sabemos estar en silencio. Y entonces yo venía pensando que también por la forma que está constituida nuestra sociedad de consumo y en el mercado de la tecnología, tú ves a los jóvenes, y cada vez ya más grandes, con los audífonos. Entonces, antes los ves con los audífonos pequeños, y se aíslan de los, o sea, bueno, se aíslan del medio ambiente. Y ahora cada vez ves que son más grandes. Los cascos. O sea, volvemos a esta época, ¿no? Donde es casi, casi, bueno, ya hay cascos, es verdad, hay cascos, pero también estos audífonos que son muy grandes. Y entonces uno se queda pensando, esos aparatos, ¿cuántos decibeles? ¿Y cuántos son los decibeles permitidos? Y ahí se escapa. Y entonces, creo que después vamos a tener un problema de salud pública. Hay un problema ya de salud pública y ya está indicado, digamos, a nivel internacional, incluso a nivel en México, ¿no? Que los hábitos de escucha de los jóvenes de entre 25, 35 años son, tienen una capacidad auditiva de personas de 60. Entonces, no es un tema menor, porque evidentemente la capacidad auditiva, pues se va perdiendo conforme uno va cumpliendo años, ¿no? O sea, vas perdiendo ciertas, cierta capacidad de escuchar ciertas frecuencias. Es lo normal, es lo natural, ¿no? Pero no es posible que haya jóvenes que tengan 25 años, 20, no sé, esas edades, digamos, tan tempranas y escuchen como personas de 60, ¿no? O sea, imagínate el tema de salud pública que es, porque evidentemente para contrarrestar esto tendríamos que empezar a pensar en aparatos auditivos que no son cualquier cosa al costo. Y no solamente en estos aparatos auditivos, sino incluso hay gente que tiene ya pérdida total, ¿no? Entonces, estas son implantes cocleares que no todo mundo es candidato, pero aparte son costosísimos. Entonces, pues en un sistema de seguridad social, de salud, si lo pensáramos, yo a veces digo, ¿por qué no se ponen a pensar los políticos en términos de cuánto costaría en pesos eso que están generando en una sociedad que en unos años será, pues, no sorda, pero sí con una capacidad auditiva reducida? ¿Y qué vas a tener que atender? Totalmente. Como el tema de la obesidad. Claro, exacto. No cuidamos el sobrepeso. Hoy día ya nos pegó. O sea, estás hablando, un infante que es obeso, pues es un adulto con diabetes, o incluso diabetes infantil. Sí. Y sí se va a convertir, o si es como tú ya lo dices, ya es un problema de salud pública y no lo estamos viviendo. Por eso nos tenemos que ahondar en este tema y decirles a todos los que amablemente nos ven y nos prestan atención en estas cápsulas de arumanía que este asunto del ruido es muy importante tomarlo en cuenta y empezar a trabajar con él desde edades tempranas. Totalmente. Creo que los hábitos de escucha y, digamos, de limpieza de oídos que decíamos al inicio tienen que ser desde que son pequeños. Y yo lo puedo decir. La verdad es que los niños y los que nos escuchan, yo sé que se dedican a temas de educación. Son muy receptivos a este tema. Son los más sensibles en términos incluso de los sonidos. Tienen los oídos limpios, son los que escuchan mejor, digamos, en el rango de edades, son los que tienen la capacidad más abierta para escuchar ciertos sonidos. Y entonces empezar a trabajar con ellos en estos posibles silencios, en estos sonidos que son contaminantes, en estos tiempos que tienen que tener de escucha. Nadie dice que no escuchen música, que no oigan aparatos. Y también empezar a exigir a la industria, por ejemplo, de los juguetes, que los juguetes no todos tienen que hacer ruido. O sea, tal vez me decías que no se puede jugar videojuegos si no es una cosa así de... Si no se juega bien o... Ay, Dios, pues no sé. Me parece que tendremos que empezar a cambiar esa idea porque ya se sabe ahora, evidentemente, que el tema del impacto en la salud es gravísimo. Y como bien indicas tú, es un tema de salud pública que si no prevemos desde ahora, no sé qué va a suceder en unos años. Pues en los educadores está cambiar las cosas, ¿no? Totalmente. Y en los padres de familia tal. Así es. Pues, Jimena, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.